Bueno, aquí estamos con otra de 10 centavos también. Bueno, aquí tenemos a Don Pedro I. Por aquí no parece que tenga ningún error. Vamos a darle la vuelta. Aquí tenemos 10 centavos del 2003. Como veréis, el 1 está sobrecargado. Y luego centavos tiene la A también. Sobrecargada por abajo. Vamos a mirar la fecha por dentro a ver qué tiene. Bueno, la fecha se ve bien. El 0 para que tenga un pegotín ahí. El 0, vamos, la O. Para que tenga un pegote dentro y luego la A está sobrecargada. Bueno, ahí os voy a dejar esta moneda. Venga amigos, vamos a ir a por otra.